¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, bienvenidas a este canal. Me presento, mi nombre es Sarai Olvera, por si esta es la primera vez aquí. Bueno, pues te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas si te gustan los videos de organización del gasto, de lo que hacemos en un día cotidiano las amas de casa y bueno, pues sobre todo para motivarnos todas juntas. Así que bueno, ahí abajito está el botoncito que dice suscribirse, te invito a que le piques ahí, es completamente gratis y que actives la campanita de notificación para que cuando yo suba un nuevo video, pues sí, como no, YouTube te avise que hay nuevo video en este canal. Y bueno amigas, pues déjenme les platico que el día de hoy les voy a estar enseñando, porque ya sé que ustedes han dicho, bueno Sarai, ¿qué pasó con el jueves, viernes y sábado de la organización del gasto? Yo lo sé amigas, sí les estuve grabando los clips de los desayunos y de las comidas, a excepción del día... Del día viernes amigas, el día viernes no les grabé lo de la comida, hice unos hot dogs, pero estuvieron aquí mi cuñado y mi concuña, entonces nos pusimos a hacer eso, estábamos en la plática, empezamos a comer y se me fue el rollo amigas, y cuando me acordé, pues ¿qué les cuento? Que yo ya había terminado de comer y hasta le dije a mi esposo, no inventes, no grabé lo de la comida, pero bueno, fueron unos hot dogs amigas, los del día viernes. Ahorita ustedes me van a estar acompañando para que ustedes vean qué fue lo que estuvimos comiendo el jueves, viernes y el día sábado, entonces bueno, pues las dejo para que me acompañen y les voy a ir diciendo y contando, ya saben, a excepción del día viernes, que ya les dije que comimos hot dogs, pero pues no, no se los grabé amigas y mil disculpas. Y bueno, pues ahora sí, acompáñenme a ver cómo estuvieron las comidas de estos días. Bueno, pues vamos a empezar con el desayuno del día jueves, y bueno, pues estuvimos desayunando unos huevitos estrellados con arroz, ya saben que siempre desayunamos recalentado de un día antes, solo que ahorita hice una salsita verde de rapidito porque ya no había salsa del molcajete, entonces bueno, hice una salsita verde así cocida nada más, y bueno, pues vamos a acompañar con un cafecito con leche y pues ya saben, tortillas calientitas en el comal. Y ya para la tarde, amigas, estuve preparando unas deliciosas tortas del chavo. A mí me encantan las tortas del chavo, amigas, aunque estas nada más llevaban frijolitos, quesito, jamón, huevito y mayonesa, estaban bien bien ricas, y bueno, pues estuvimos acompañando con un jarrito sabor rojo, bueno, es un jarrito de tutti frutti, pero aquí en casita sí le decimos sabor rojo, pues sus chilitos en vinagre, esta vez no les puse aguacatito porque no tenía, pero después le puse jitomate a mi torta y cebollita. Y para el desayuno del día viernes, amigas, pues unos huevitos revueltos con jamón, porque estuvo sobrando jamón de lo de las tortas, y pues estuve acompañando con un cafecito con leche que ya saben que no puede faltar, ahí ya tenía mi taquito y pues todavía teníamos salsa de un día antes. Para la comida del día sábado, amigas, ya no les grabé tampoco el desayuno, pero en la mañana nada más estuvimos tomando un café con leche, y ya fue todo, amigas, no, no, este, desayunamos otra cosa más que café con leche. Pero la, para la comida, pues hice unos ricos bistecitos o unas costillitas, así nada más fritas, con nopalitos, frijolitos, y pues hice una salsita del molcajete que quedó bien, bien sabrosa. A nosotros nos encanta, nos encanta esta salsita. Y bueno, amigas, pues eso fue lo que estuvimos comiendo el día sábado, y la verdad es que estuvo quedando muy, pero muy sabrosa la comida. Y bueno, amigas, pues ahora sí que ya me acompañaron a ver los desayunos y las comidas de estos días, pues ahora sí nos vamos a pasar a la libreta para que ustedes vean cómo salimos, si me sobró dinero, si no me sobró, si salimos justas o cómo salimos, amigas. Yo espero de todo mi corazón que les haya gustado este video, también no me voy a despedir, vea, no me voy a despedir, pero sí les quiero decir, porque yo sé, amigas, yo sé que ustedes esperaban videito diario, ahorita ya me atrasé un montón y mil disculpas, amigas, pero es que de verdad que se me juntaron ahí muchas cosas, entonces un día me tocó lavar ropa y la verdad ya se me había juntado un montón, entonces ya no, ya como que yo ya no les grabé mucho, luego después al otro día me tocaron lavar cobijas, cortinas, sábanas, almohadas, todo, amigas. Entonces pues también como que me entretuve un buen rato en eso, ya saben entre que uno está allá y luego se pone a hacer la limpieza y bueno, la comida y todo. Entonces, amigas, por eso es que pues no les estuve como grabando, aparte ya vieron ustedes que el día jueves pues hice tortas del chavo, amigas, tortas del chavo, ¿por qué? Porque ese día me tocó lavar. Entonces dije, no, pues ya, este, ya no les voy a grabar cómo hago las tortas del chavo, entonces pues yo ya nada más les enseñé que era lo que estábamos comiendo. El día viernes, este, pues lo mismo, les digo que estábamos aquí todos platicando, ya la mera hora fue así como que, ¿qué voy a hacer de comer algo rápido? Porque pues estábamos todos aquí y dije, ah, pues voy a hacer unos hot dogs de volada y ahorita todos comemos y bien a gusto. Pues sí, amigas, hice los hot dogs, se me olvidó grabarles, porque yo bien metida aquí en la plática comiendo y ya cuando me di cuenta, pues ya, ya se había pasado. Y pues el día sábado, ya saben que para mí el día sábado es andar así, amigas, porque mi esposo y mi hijo pues llegan a mediodía, entonces como ellos no desayunan algo bien ligero en la mañana, que nada más a veces se compran un café o unas galletas y es todo lo que desayunan. Imagínense, se van a las 5 de la mañana y entonces dije, no, o sea, a la hora que ellos llegan, como a esa hora no llevan, el día sábado no llevan lonche, pues a esa hora que ellos llegan, pues yo ya tengo que tener la comida para estarlos esperando, entonces a mí se me va así el día de volada, amigas, de volada. Entonces, pues es por eso más que nada que esos tres días no les pude grabar, amigas, pero mil disculpas porque yo sé, yo también me achicopale un poquito porque dije, ay, iba súper bien con mis videos todos los días, mínimo lo hubiera metido uno cada tercer día, pero bueno, a veces se puede, a veces no, y uno entiende, amigas, uno entiende. O bueno, yo sí entiendo, yo sí entiendo a mis amigas del YouTube, a mis compañeras que a veces pues eso pasa, ¿verdad? A veces traemos mil cosas en la cabeza que pues no nos da mucho tiempecito, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí vamos a pasarnos a las libretas, amigas, y les voy a estar platicando cómo estuvieron estos días con la organización del gasto. Y bueno, amigas, nos habíamos quedado hasta el día jueves, bueno, ustedes ya vieron el videíto del día miércoles y no lo han visto, o no han visto los videos pasados de la semana pasada, porque ya es una nueva semana, pues las invito a que los vean. Y bueno, pues el día jueves teníamos un presupuesto de $218 pesos, porque el día miércoles nos habían sobrado los $18 pesos. Y bueno, pues ese era nuestro presupuesto inicial, amigas. Y bueno, para ese día les digo que hice unas tortas del Chavo, obviamente compramos refresco, y bueno, pues estuve comprando desde la mañana, pues un litro de leche, estuve comprando los bolillos, estuve comprando jamón y queso, estuve comprando el refresco y el huevo, porque les puse huevito a las tortas, entonces bueno, pues compré el refresco y el huevo, $25 pesos que le di a Yael, y $25 pesos de una paleta que yo me compré, y de un foco que compré, porque ese día se me fundió el foco de mi cuarto. Entonces, bueno, amigas, pues lo estuve comprando y me costó $20 y $5 pesos de la paleta, entonces bueno, amigas, pues eso fue lo que estuve comprando ese día jueves, y me gasté un total de $900, oíganme nomás, de $209 pesos. Y bueno, pues me estuvieron sobrando $9 pesos, amigas, y esos los dejé para acumularlos para el día viernes. Aquí dice viernes, amigas, nada más que no se ve muy bien por el color del plumín, pero bueno, para el día viernes estuvimos haciendo unos hot dogs, obviamente que iba a comprar refresco, porque pues bueno, eran hot dogs, amigas. Entonces bueno, teníamos un presupuesto inicial de $209 pesos, y bueno, pues en las compras estuve comprando el pan y la salchicha, que fueron $128, estuve comprando huevo, el huevo lo ocupé en la mañana, amigas, para el desayuno del día viernes, entonces bueno, pues estuve comprando huevo, estuve comprando la coca, y estuve comprando también la leche en la mañana, también para el desayuno y para la cena, entonces fue otro litro de leche, y me estuve gastando los $209 exactos, amigas, así que pues me sobraron cero pesos, ni para el ahorro, ni para acumular al otro día. Así que bueno, al otro día mi esposo, el día sábado, me dijo que si le podía hacer unas costillitas, así nada más fritas, con frijolitos, y pues claro que le dije que sí, obviamente refresco, pero el refresco yo no lo compré, lo estuvo comprando mi esposo. También ustedes vieron ahí que había nopalitos, y los nopales también los compró mi esposo, mi esposo, amigas, porque me dijo que él quería unos nopalitos así fritos nomás con cebolla, y yo le dije, ¿qué crees que ya no me van a alcanzar para los nopales? Y me dijo, tú cómpralos y ya me dices cuánto es. Entonces bueno, los frijoles no los compré, amigas, porque fueron frijoles de esos de la bolsita que yo tenía ahí en la despensa, entonces pues esos no los compré, solamente estuve comprando la costilla y las tortillas, amigas. Fue todo lo que estuve comprando, y pues en esas dos cositas me gasté los 200 pesos. Les digo que el refresco y los nopalitos pues ya corrieron por cuenta de mi esposo, y pues lo estuvimos acompañando con una salsita del molcajete, amigas, que quedó bien, pero bien sabrosa, ya saben ustedes que a nosotros nos encanta mucho pues esa salsita. Entonces bueno, amigas, pues nos gastamos todo el presupuesto y nos sobró cero. Aquí ya no le puse que nos sobró cero, pero pues nos sobró cero. Y pues estos tres días, amigas, de mi parte no hubo ahorro. Digo de mi parte porque mi esposo sí le estuvo poniendo, entonces no se los enseñé, no se los grabé, pero mi esposo sí le estuvo poniendo al frasquito del ahorro, pero pues de mi parte no me sobró, y pues ya no hubo ahorro. Pero bueno, gracias a Dios salimos la semana, amigas, y pues el presupuesto total fueron 1,200 pesos para la semana. Estuvimos gastando 200 pesos por día, y pues así fue como estuvo esta semanita. Como les digo, amigas, pues gracias a Dios salimos la semana, ya esos últimos tres días no hubo ahorro, pero pues nos fue muy bien. Lo bueno fue que no nos estuvimos pasando del presupuesto, entonces pues eso estuvo muy bien, amigas, porque pues así fue como nos organizamos esta semana por día. Yo espero que les haya gustado mucho este video, yo sé que a lo mejor pues no era lo que ustedes esperaban, pero yo no me quería dejarlas así como con esa incógnita de que había pasado esos tres días, y que porque ya no les subí videítos, para que ustedes vieran que sí salimos bien la semana. O sea, yo sí estuve apuntando todo, estuve grabando, les digo esos clips que ustedes ya vieron. Lo único, amigas, es que pues no, no era como lo que estaba haciendo comúnmente, ¿verdad? Pero mil disculpas, de verdad, que hay veces que se nos complica, pero mil, mil disculpas por entenderme, yo espero que aunque sea las haya entretenido este video un ratito, que las haya motivado para seguir con su ahorro, para seguir con su organización. Ya vi de varias amigas que me dejaron saber que ellas tenían ese presupuesto, que pues que les gustaban estos videítos que estaba subiendo, amigas. Entonces, bueno, pues espero que este también les haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya saben que yo las quiero mucho, mucho, mucho. Que Diosito me las cuide mucho y me las proteja siempre. Nos vemos en un próximo video, amigas. Bye.